Seguimos en Dinámica Informativa por canal 35.1 de la TDA y ahora con notas y entrevistados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Raúl? Hay que prender el micrófono. Hay que prender el micrófono. Si no, no te escuchan. Si me dar el micrófono prendido sería mejor. Exactamente. Vamos, decíamos justamente que la universidad está a horas de comenzar nuevamente las clases de forma presencial. Sí. También hay exámenes finales. Pero lo que está esperando y que lleva ya más de medio año es las elecciones en la universidad. Estamos justamente con Eduardo Carelli, quien es candidato a decano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artas. Le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, lo saludan. Bien, buenas tardes. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Y es así, ¿no? Llevamos algún tiempo esperando y ansiosos estamos esperando a que se produzca la renovación de autoridades, ¿no? Siempre es bueno fortalecer y potenciar las instituciones y el recambio de autoridades termina siendo una herramienta que le da verdadero aire a esas instituciones para que continúen adelante. Exactamente, profesor. Bueno, usted, nosotros le hemos hecho muchas entrevistas, tiene que ver con su profesión, con su análisis histórico, pero ahora en otro ámbito y que tiene que ver con el ámbito político. ¿Qué lo llevó justamente a ser candidato? Bueno, la verdad que las ganas de un sector muy amplio de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de cambiar el estado de cosas en el que estamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de querer cambiar el estado de cosas, entendemos de que la Facultad se encuentra en una situación de postración que hay que modificar. Prácticamente en los últimos años no ha habido una renovación tecnológica ni una renovación edilicia importante. Creemos que le falta mucha más conexión con el medio, que hay que reactivar sobre todo la Secretaría de Extensión, que hay que llevar adelante una política académica más amplia. Es decir, tenemos un sinnúmero de propuestas en donde lo que queremos también es recuperar a la gente que se nos ha ido, ¿no? Prácticamente los egresados son expulsados de la Facultad y luego la Facultad no los recupera. Hay que recuperar también claramente el vínculo con el medio, ¿no? No solamente volviendo a traer a los egresados a la Facultad, sino sabiendo comunicar y trabajando con las instituciones que requieran de la Facultad de Filosofía, bueno, para esto, para una integración, para un trabajo en conjunto. La verdad que lo que hemos logrado también es que muchas agrupaciones políticas que se encontraban en la oposición a la actual gestión se unieran detrás de una única agrupación que hemos dado en llamar más filosofía y que evidentemente es una agrupación que ha crecido notablemente por lo mismo que está aglutinando a otras, ¿no es cierto? Así que creemos de que se puede dar un cambio, ¿no? Existe en este momento como una especie de rumor, de ola, ¿no? De sensación positiva de que probablemente se genere un cambio en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Armas. ¿Y cómo justamente se logra esta oposición? Evidentemente las ganas de cambiar estas gestiones que llevan ya un tiempo y la necesidad justamente de generar ese cambio. ¿Es así? Claro, sí. La verdad que fundamentalmente yo quiero agradecer a esas otras agrupaciones políticas que han tenido la generosidad política de decidir unir los destinos, ¿no? Entonces, en el contexto de esta unidad de distintas agrupaciones y que se han unificado en más filosofía está mostrando un poco también el deseo, ¿no? Prácticamente de un sector muy importante de la Facultad de Filosofía de que este cambio se produzca, de que este cambio se convierta en una realidad y en un corto plazo porque también eso nos manifiesta la gente, ¿no? El deseo de que las elecciones se realicen pronto pensamos que quizás en el mes de junio se puedan llegar a estar llevando adelante las elecciones y que, bueno, en el contexto del libre juego de la democracia la gente pueda elegir quién quiere que los gobierne en un futuro. Usted habló de la expulsión que sufre el alumno por parte de la facultad. ¿Usted por qué analiza o por qué cree que se da esa situación? Bueno, fundamentalmente las instituciones no han trabajado, las facultades, particularmente la Facultad de Filosofía no ha trabajado en los últimos años, podríamos decir, en tratar de retener a sus egresados sobre todo, ¿no? Este alumno que egresa de la facultad se va a trabajar y luego la institución no los recupera, ¿no? Son muy pocos los que vuelven para llevar adelante un posgrado, pero también son muy pocos los que vuelven para querer volcar su experiencia adquirida en el medio a las personas que se están formando dentro de la facultad. Entonces la necesidad de recuperar a los graduados con políticas concretas para que ese graduado vuelva, continúe con sus estudios, continúe con su formación profesional, continúe con sus estudios que pueden ser de posgrado, pero sobre todo para que también nos comparta las experiencias de lo que ha aprendido en el medio dentro de la facultad. Recordemos que nosotros tenemos una gran cantidad de profesorados y licenciaturas que hacen que nuestros egresados tengan un contacto con la realidad inmediato y permanente. Va a ser muy valioso para la Facultad de Filosofía. Si logramos que estos vuelvan y nos transmitan su experiencia, claramente va a ser valioso. Lo otro que también hay que sincerarse, y que esto hay que decirlo, y que ha llegado el momento de hacerlo, pasa por el hecho de que el año 2020, el año de esta pandemia que nos ha afectado a todos, ¿no es cierto?, el COVID-19, lo que ha marcado también es que si bien las instituciones, particularmente los docentes y los alumnos, fíjense cómo estoy separando las instituciones en sí, con el comportamiento de los docentes y los alumnos, los docentes y los alumnos han hecho un esfuerzo sumamente importante para querer superar las limitaciones de la pandemia. El año pasado fueron los docentes y los alumnos los que, ante la indecisión de las instituciones, decidieron continuar con las clases, continuar con las evaluaciones, continuar cursando. Lo que se dio, particularmente en la Facultad de Filosofía, es un fenómeno inverso, y el fenómeno fue que la institución fue siempre detrás de las decisiones que docentes y alumnos tomaban autónomamente, y no le quedó otra que terminar avalando ese dictado de clases que se estaba realizando, porque incluso en un principio, la misma Facultad de Filosofía había acordado con alguna agrupación estudiantil y parar todas las actividades, cuando se dieron cuenta de que nosotros los docentes, y me incluyo cuando digo nosotros los docentes esta vez, decidíamos dar clase sin escuchar inicialmente lo que la institución pretendía hacer, y decidimos continuar, porque entendíamos que la mejor forma de contener al alumno era continuar con las clases, era adaptarnos, docentes y alumnos, a la virtualidad, las instituciones se tuvieron que ir ocupando de eso, ¿no? Por acá se dio un fenómeno diferente. Acá, el liderazgo para continuar con la actividad nació de los docentes, y nació de ese acuerdo, docente-alumno. Pero sin embargo, en el contexto de ese acuerdo, muchos alumnos, incluso algunos docentes, no estaban preparados para la virtualidad. Entonces hay que reconocer que más allá del esfuerzo, hemos tenido una gran pérdida de alumnos que este año tendremos que hacer un esfuerzo adicional por recuperar. Dependiendo la cátedra, dependiendo la carrera, dependiendo el año de cursado, en los primeros años ha sido más grande, la pérdida de alumnos, la deserción que en los años finales de las distintas carreras, incluso nosotros, como agrupación Más Filosofía, estamos en este momento llevando adelante un estudio para saber, en líneas generales, de cuánta fue la deserción. Bien. Jarelli, ¿usted por qué cree que se dio esta situación? De que los alumnos y los docentes encabecen una situación del cual, entiendo, el decanato no estaba preparado, no había seguido y se dio cuenta después. O sea, ¿ustedes han hablado de esta posibilidad, de esto que se dio con el decano, con las autoridades de la facultad? Y quizás, no lo sabemos, quizás se miró excesivamente lo que pasaba en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que decidió suspender todas sus actividades hasta el mes de junio. Entonces, durante el primer semestre de clases no tuvo actividad. Acá en San Juan pasó algo diferente, y lo diferente fue que los docentes estaban decididos a mantener la actividad. La gente sabía que se tenía que quedar en casa, pero no lo iba a hacer de forma pasiva, es decir, sin hacer nada y aceptando que, bueno, la fase 1 y la necesidad de cuidarnos entre todos nos obligaba a permanecer en el hogar. sino que la gente, masivamente, y sin que existiera un acuerdo entre ellos, se fueron dando cuenta de la necesidad de contener al alumno, y que también al docente, por supuesto, le venía muy bien de que no se pararan sus actividades, que la cátedra se dictara, porque, bueno, el año es largo, y hay docentes que dan clases en ambos cuatrimestres. Entonces, la verdad que se mantuvo esa iniciativa por parte de los docentes, e insisto, las instituciones vinieron después. Y eso de que las instituciones vinieron después, de alguna forma también podría haber impactado en la pérdida de, en la deserción de los alumnos, ¿no? Es muy pronto todavía para conocer en profundidad las motivaciones que seguramente han sido múltiples para ver cuáles han sido la deserción de los alumnos. Lo que sí creemos es que, de continuar, esta es una opinión que está consensuada con los miembros de la agrupación Más Filosofía, lo que creemos es que, de continuar la virtualidad, también vamos a continuar con dos cosas, con la deserción de los alumnos, por un lado, pero también con la desigualdad. ¿Por qué? Porque claramente no todos los alumnos se pueden conectar, no todos los alumnos están con la posibilidad de tener su computadora, su conexión a internet siempre estable, sino que se va a generar esta desigualdad entre los que tienen los medios que pueden y entre los que no los tienen. Desigualdad que desaparece completamente cuando estamos en un contexto de presencialidad. Profesor, y justamente nos metemos en el ámbito ya de lo que serían estas clases para el año 2021, todavía no está armado cómo va a ser el protocolo para comenzar las clases, pero esta virtualidad se mantendría, eso en su opinión sería lo más lógico, en realidad lo ideal sería la presencialidad, pero ante la dificultad de la pandemia, ¿se tendría que dar de forma virtual o de otra manera? Bueno, yo acá les voy a dar mi opinión personal. Yo entiendo de que cuando los cursos son numerosos, en facultades que no siempre pueden ofrecer en sus instalaciones el distanciamiento para poder dictar las clases, se tendría que adoptar una modalidad, si se quiere, una bimodalidad, si se quiere presencial virtual, en donde el docente tendría que evaluar si las clases las va a dar de forma virtual, pero las clases de consulta o las evaluaciones las quiere hacer, por ejemplo, de forma presencial. Es una forma de avanzar también en este sentido. Mientras que lo que también creo es que en los últimos dos o tres años de las carreras, en donde la cantidad de alumnos disminuye considerablemente, las clases necesariamente deberían ser presenciales. Y lo que también creo es que los exámenes finales, yo por ejemplo ahora, antes de participar de esta entrevista estuve tomando examen, los exámenes también deberían ser claramente presenciales. La virtualidad quizás sea una opción, pero nada reemplaza la presencialidad, y más en los exámenes donde se requieren diferentes conocimientos. Además, los propios alumnos te piden la presencialidad y te dicen que prefieren que el examen sea presencial, porque bueno, implica tener otro tipo de relación con el docente, con el tribunal, se genera un intercambio. No hay que olvidarse que lo que siempre sostengo también, que el examen, en muchos casos constituye también una instancia más del aprendizaje. Un docente no va a solamente evaluar el alumno, sino que va a tener también un diálogo con el alumno, en donde el alumno también aprende de esa construcción. Y el docente también se instruye de los conocimientos que el alumno pone a consideración en la mesa de examen, que muchas veces son conocimientos que no fueron adquiridos en la cátedra, que el alumno trae a partir de otra bibliografía, de otra lectura. Y ese enriquecimiento mutuo, docente-alumno, no se pone en juego, no se pone en consideración cuando las mesas son virtuales, dado que además te sugieren un acotamiento en la duración de las mesas. Profesor, usted también justamente al inicio de la nota, y lo repetía en varias ocasiones, tiene que ver con la falta de modernidad en cuanto a la universidad. Quizás esa dejadez para las clases virtuales, cuando fue en el medio de la pandemia, ¿es la facultad en realidad de filosofía la más relegada de las cinco facultades de San Juan? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, yo desconozco el estado de las otras facultades, y si son más o menos relegadas que la facultad de filosofía. Sí puedo hablar de la facultad de filosofía, porque ya llevo ahí 30 años, 25 de ellos como docente, o sea que conozco la facultad, su personal y su derrotero, porque además yo ya he sido funcionario también en la facultad de filosofía en gestiones anteriores. Pero bueno, uno lo que le llama la atención es que en todos estos años no haya habido un verdadero salto tecnológico. Por ejemplo, las aulas virtuales que la facultad de filosofía tiene en este momento son las que se realizaron en mi gestión anterior cuando yo fui secretario de Asuntos Estudiantiles. Entonces, y de eso han pasado ya nueve años, así que nos hubiese gustado que haya un salto tecnológico que quizás de alguna forma también podría haber colaborado con la instancia actual, con la instancia en la que vivimos. Nosotros proponemos eso, claramente actualizar las facultades de lo tecnológico, pero también desde lo edilicio. La facultad de filosofía necesita hoy en día ampliar su espacio de manera desesperante, pero ampliarlo de una forma planificada y no simplemente adquiriendo espacios individuales que no hacen más que multiplicar los gastos y aumentar lo que tiene que ver con el mantenimiento de los distintos edificios. Así que lo que hay que hacer es llevar adelante una planificación en el crecimiento edilicio de la facultad, que es algo que también venimos pensando y construyendo con los otros actores que están colaborando con la plataforma de nuestra agrupación, pero además es una decisión personal. Yo he sido funcionario y entiendo el estado en el que se encuentra la facultad y entiendo claramente que el edificio central de la facultad de filosofía necesita de forma urgente un segundo edificio de proporciones importantes que pueda servir, por ejemplo, de aulario y que permita de alguna forma la descompresión, descomprimir el edificio principal que está teniendo también un desgaste importante. Usted también se marcaba de que la facultad evidente de filosofía tiene una gran cantidad de profesorados. Uno de ellos es el profesorado de música y la necesidad de la escuela de música, algo que si bien no depende exactamente de la universidad a nivel nacional, pero es una gran falta, una gran deuda que se tiene con ellos. Sí, bueno, lo que hay que hacer es acompañar todas y cada una de las gestiones que sean necesarias para que se lleven adelante los avances en la escuela de música. En este momento, por fortuna, la universidad ha conseguido avanzar con la financiación para que un 20% del total de esa escuela de música sea construido. Pero lo que hay que hacer claramente como gestión es acompañar esa necesidad de financiamiento y estar pendiente de cómo se puede avanzar con la adquisición de nuevos fondos para que la escuela de música se lleve adelante, se concrete. Es un anhelo de muchos años. Esto se comenzó a trabajar, la planificación del edificio nuevo. Se comenzó a trabajar cuando yo era secretario de Asuntos Estudiantiles. Había generado en nosotros una enorme expectativa y se consiguió la financiación inicial para que se comience a construir la escuela de música. Después terminaba esa financiación, hubo problemas con la empresa constructora que llevaba adelante la obra. Y bueno, ahora se va a retomar esto. Pero claramente desde la gestión es donde se tienen que hacer todos los esfuerzos para que la obra continúe y para comenzar a buscar desde ya las nuevas formas de financiación para ese edificio. No solamente es acompañar el reclamo. Si nos quedamos en que solamente vamos a acompañar el reclamo, la verdad que no estamos cumpliendo con nuestro deber de funcionario público. Tenemos que hacer mucho más que acompañar simplemente el reclamo. Profesor, usted también hablaba de las elecciones en la universidad. Podrían ser en el mes de junio, julio aproximadamente. En algún momento estaba la idea de que sea en marzo cuando vuelva la presencialidad. Estas evidentemente se están requiriendo, pero no existe la posibilidad de que sea antes. O de alguna otra forma que no sea como antiguamente conocíamos ir a votar. Bueno, este es todo un debate que nos vamos a tener que dar porque claramente en marzo no podían ser. Los tiempos electorales requieren al menos un calendario que abarque tres meses. Se puede hacer un calendario exprés, como algún candidato a rector propuso en su momento, pero claramente se necesitan cerca de tres meses para poder organizar el acto eleccionario. Por lo que si recuperábamos la vuelta a las actividades se producía en el mes de marzo, y particularmente en la segunda quincena, cuando ya todo el personal está incorporado, incluso aquellos de más edad y que gozan de más días de vacaciones, lógicamente había que contar las elecciones desde el mes de marzo. Perdón, desde la segunda quincena de febrero, ¿no? Cuando se incorporan, cuando se reincorporan todo, incluso los de más antigüedad, es en la segunda quincena de febrero. Es decir, cuando hay que tomar las mesas de exámenes, en el caso de los docentes, por ejemplo. Entonces lo que se necesita es establecer ese calendario electoral, y en este momento podríamos decir que si construimos y establecemos ese calendario electoral a partir del mes de marzo, las elecciones perfectamente podrían ser en el mes de junio, que sería una fecha ideal porque nada más estarían extendiendo las autoridades actuales un año, y a partir del primero de julio se podría iniciar con las nuevas autoridades. Después hay algunos otros candidatos a rector, que parece que abrazan una idea de que las elecciones sean en septiembre. A mí me parece que esto se va un poco lejos, muy allá. Sobre todo porque uno cuando conversa con los colegas, cuando conversa con el personal administrativo de la universidad, lo que descubre es que la gente está pidiendo las elecciones y que tampoco se puede estar especulando con este tema. Es como que ya hay una opinión generalizada, un ánimo generalizado, de que las elecciones no tendrían que ser más allá del mes de junio. Sí, 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 exactamente. Una extensión de más de un año ya sería demasiado. Claro. Profesor, bueno, ya para finalizar, dígale al público de Canal 35 de ZN, por qué, obviamente los estudiantes de filosofía, por qué lo deben votar a más filosofía. Bueno, la verdad que hemos construido una propuesta que no nace solamente de la dirigencia de las distintas agrupaciones políticas que se han unido para constituir más filosofía, sino que tenemos la particularidad de haber escuchado a los distintos estamentos y que estamos en diálogo permanente con los alumnos, con los docentes, con el personal administrativo, con los egresados y además con los jubilados, porque esta también es una de las cosas que hemos querido incorporar. Los jubilados que nos han ayudado, que nos han asesorado, que han buscado de alguna manera acercarnos sus propuestas, más allá del contexto que estamos viviendo actualmente. Y creemos que si algo distingue a esta agrupación es la construcción de una propuesta, la construcción de una plataforma claramente con la participación de todos, una plataforma en la cual cada uno ha podido, todas las voces se han expresado, cada uno ha podido manifestar lo que quiere, lo que le importaba, lo que le interesaba, y es por eso que tenemos una propuesta que abarca una transformación en lo académico, una recuperación de una secretaría de extensión que actualmente no está funcionando como tal. Queremos llevar adelante una política de extensión al medio mucho más importante para vincularnos con los organismos estatales, con las instituciones intermedias, con las uniones vecinales. Y finalmente lo que pretendemos es también renovar y mejorar las instalaciones de la facultad, la tecnología de la facultad, para que el alumno encuentre en la facultad de filosofía un ámbito de comodidad, pero también un ámbito de transformación. Así que la verdad que estoy muy agradecido por la participación de todos los sectores y por supuesto a ustedes que han tenido la amabilidad de llevar adelante esta nota. Bien. Bueno, profesor, le agradecemos entonces por la comunicación, esperando nuevamente el regreso a clases de las universidades y nuevamente las elecciones. Le agradecemos. Buenas tardes. Muy bien. Ahí pasaba entonces el candidato a decano Eduardo Carelli, como bien decíamos, para más filosofía, para la facultad de filosofía, clases, perdón, una universidad que necesita elecciones y ya. Que dijo varios títulos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante títulos. Bastante títulos, exactamente. Particularmente sobre esta lentitud del cual fueron objeto las autoridades de la facultad de filosofía, siempre detrás de los docentes y de los alumnos por esta presencialidad que se dio el año pasado, no impulsada por las autoridades de la facultad. Ahí dijo bastante. Sí, sí, exactamente. Ahí dijo bastante. Sí, sí. Y bueno, la forma en cual también se puede dar esta presencialidad, que pueda llegar a comenzar ahora en marzo cuando comiencen las clases, depende el año en el cual uno esté cursando, en los primeros años es cuando más cantidad de...